Hola, pues bueno, aquí estamos en DXC. DXC estamos en un momento, hemos cumplido dos años desde que se fundó como fusión de Enterprise Services de HP y CSC. En estos dos años hemos tenido un gran crecimiento, hemos pasado en España de 4.000 a 6.000 personas y también en el área de SAP hemos tenido una evolución, pasando de los servicios basados principalmente en las soluciones tradicionales a unas soluciones más en el área de digital. ¿Y qué estamos haciendo ahora mismo? Pues además de las clásicas ya migraciones a HANA, muy focalizados en todo el tema de conversión S4, cubriendo todo el ciclo de vida del proyecto, desde la parte de assessment, business care, determinación de impactos, a lo que es en sí la propia conversión. También todo el tema de implantaciones en el área de Ariba y tres áreas nuevas estratégicas en las que estamos apostando muy fuerte. Primero todo el tema de Clouds for Customer, todo el área de gestión de cliente, de gestión de la experiencia, donde somos partner de SAP de primer nivel, de hecho desarrollamos algunas de las soluciones verticales, como es la del sector público. También todo el tema de robotización de procesos, partiendo de una optimización de los mismos. Y finalmente también el área donde estamos apostando muy fuerte, todo el área de SCP y Leonardo, donde estamos haciendo ya cosas y en otras futuras sesiones de Ausape, pues esperamos tener ocasión de contaros cosas muy interesantes. Y esto es principalmente lo que hacemos. A partir de aquí ya los conocéis y sabéis que estamos a vuestra disposición para ayudaros. Muchas gracias. Gracias.